La Nínfa Acá vemos a La Nínfa sorprendida de Manet. Manet, que fue prácticamente el padre del impresionismo, de alguna manera. Se caracteriza por una iluminación especial este cuadro, que hasta ese momento no se había visto. Esto causó verdadero asombro, digamos así, entre los espectadores, porque en la época anterior la luz venía lateral, a pesar de que la mujer estaba desnuda, pero acá hay una luz de frente, lo de los cuales hace como si estuviese, de alguna manera, en interlocución con el espectador. Acá tenemos otra que es La Comida en la Hierba, muy conocida, que también de Manet, que también fue todo cuestionada, muy cuestionada en su momento, justamente por esos caballeros que están vestidos con ropas, con traje, y esas mujeres desnudas con una iluminación muy especial. Este cuadro es un cuadro famoso también de Manet, que muestra ese bar en el Folie Berger, que hay todo, si ustedes de alguna manera se fijan en Film and Arts, que lo pueden hacer a través de YouTube o de algún medio, hay todo, películas enteras de comentarios solamente de este cuadro, donde hay toda una discusión de la mujer que se refleja atrás, que no puede ser, que puede ser y no puede ser, pero que de alguna manera hablaba de una época mundana, que también los de Manet fueron muy discutidos todos. Y acá tenemos el famoso cuadro que se llama Olimpia, hay un escrito de Foucault sobre Olimpia, que esta es una mujer muy diferente a la que nosotros vimos, por ejemplo, la Venus de Urbino. Y toda la iluminación y mira de frente, este cuadro fue rechazado en la exposición que se hizo en ese momento. Manet sufría ataxia, murió muy joven y realmente era brillante. Acá tenemos un cuadro que es un cuadro de Manet, que es de la primera mujer, que se llama Camila, con vestido verde. Tal vez lo asombroso de este cuadro, que acá no lo podemos notar, es la técnica con que fue realizado. Trazos gruesos, bien marcados, y en esa época donde todo esto no existía, ahora estamos acostumbrados, en las pinturas y mucho más, fue también un trabajo de vanguardia. Acá tenemos un cuadro de Courbet. Courbet, de alguna manera, era un pintor realista, en el año... En realidad fue después de la Tercera República Francesa, después que derrocaron a Napoleón III. Y él dibujó, él era... Hablaba del realismo, de dibujar tal cual se veía. Acá este cuadro se llama La Bañista. Y bueno, acá vemos Corditas ya en otra época también. Pero bueno, era como lo veía Courbet. Courbet hizo también este cuadro que se llama El origen del mundo. O este cuadro que se llama El sueño, donde muestra casi una relación lesbiana, inclusive una de ellas, creo que la primera, la de la izquierda, fue amante de él. Esta es la mujer de la mandolina. Esta era una cantante muy existosa que se llamaba, ya les digo cómo se llamaba, Christine Nielsen. Cantó en Saspeterburgo, en Nueva York. Empezar a darle luz a los cuadros da origen al impresionismo que aparece después. Después, fíjense que esta mujer fue reiteradamente pintada, acá está pintada por Picasso. Bastante diferente. Acá también por Picasso. Acá por Juan Gris, que era otro cubista. Y acá por Braque, que ya no se entiende nada. Entre comillas, no se entiende nada, porque hay que pintar tan mal como Braque. Se conocen pocas pinturas de Rodin. Rodin no nos conocemos por la escultura. Acá es la mujer, se llama La bailarina con velos. Ya aparece La bailarina sin tutú. Saben lo que es el tutú, la pollerita esa que bailan todos. Y aparece la mujer con velos. Que se piensa que puede deberse a Isadora Duncan, que era de ese momento, o la aparición de la historia, porque aparece Oscar Wilde y Gustave Flaubert, que escriben la historia de Salomé. Las dos tenían velos. Bueno, acá tenemos a Isadora Duncan, con sus velos bailando. Y acá tenemos otra, la aparición de ella que fue magistral en un momento dado. Y acá tenemos uno de los cuadros famosos de Gustave Moró, que es Salomé. Ustedes conocen la historia de Salomé. Salomé tiene una madre, la madre vive con el hermano, está casada, bueno, la madre tiene un marido, pero vive con el hermano, y que era Herodes, ella es Herodías, y la instiga a la hija, porque Juan el Bautista critica esa situación, y entonces la madre insiste que hay que matarlo, hay que matarlo, hasta que ella le pide a Herodes la cabeza del Bautista. Esa es una versión. La otra versión es que ella estaba enamorada del Bautista. Y como no lo podía tener, porque el Bautista no le daba bolilla, lo mandaba a matar. Y esa es la versión de Oscar Wilde. Entonces Gustave Moró lo escribió de una manera, y Oscar Wilde de otra manera. Acá hubo una obra que se llamaba Salomé de la Chacra, que se estrenó acá, de... Esperen que ya les digo de quién es. A ver si lo tengo acá. Salomé de Cartoon. De Cartoon. Acá tenemos otro cuadro de Salomé, también por Gustave Moró. Acá tenemos a Sara Barnard, haciendo de Salomé. Y acá tenemos a Margarita Xirgu, una que es en español, que también hace de Salomé. Con la cabeza del Bautista. Acá tenemos una de Caravaggio, que también es un dibujo de él, sobre el Bautista, o de Salomé. Y acá esta es de Tiziano. Fíjense, distintas épocas, y las imágenes eran bastante distintas. De Gat. Acá hay una bailarina, bueno, de Gat, conocemos todo, estudió abogacía y todo lo demás, no le gustó, no terminó, qué sé yo, y se dedicó, fue un eximio pintor, usó mucho la fotografía, sacaba fotos de todo, de los interiores, y todo, después la oíba y pintaba. Acá hay una bailarina en posición central, o sea, la saca de arriba, y da esa sensación de profundidad. Después él pierde la vista, casi se queda ciego. Y entonces lo que hace es dedicarse a la escultura, y hace esto, que es una hermosura, y que estaba, ¿dónde lo vi yo? Me parece que lo vi en el Metropolitan. No sé si es del Metropolitan o estaba prestada en ese momento. Esta es Marie Cassatt. Marie Cassatt era una americana que va a París, ve un cuadro de Degas y dice, esto es lo que quiero. Y se hace una exposición, aparece Degas y que pasa, le dice, venite con nosotros los impresionistas. O casualidad, su pintura queda interrumpida también, porque pierde la vista. Igual que Degas. No sé si era contagioso, pero la cuestión es que tanto Degas como ella, los dos enseguecen con el tiempo. Acá es una mujer que está sentada, al mejor estilo impresionista, y acá al hacer esta calle detrás, que es en diagonal, da la sensación de profundidad. Y eso es por la diagonal con que dibujo. Goguén. Goguén, que estuvo con Van Gogh, que conocemos todos, que se dedicaba a la parte accionaria, digamos. Deja todo, deja a su familia y todo lo demás, se va a las Islas Tahití, después a las Islas, ¿cómo se llama? Sí, va a Tahití, pero después va a Santo Domingo, creo, a las Islas Marquesas. Y que quedan cerca, digamos, quedan en la zona, ¿y qué es lo que hace este hombre? Pinta fuerte, pinta con colorido, y pinta en forma simbólica. Acá tenemos otro, no, esta es otra cosa, pinta en forma simbólica, y este señor es entre lo que se llama el simbolismo y la pintura navís. Los navís eran sujetos que pintaban con colores muy fuertes, muy contrastados, igual que Matisse. Matisse, también el llamado los fobistas, fobista quiere decir fiera en francés, por los colores fuertes que utilizaban. Munch, el del grito, todos lo conocen, pintó Madonna. Este cuadro, Madonna, que no se llamaba así, se llamaba Mujer Amante, y como aparece ahí un halo medio rojizo, parecía como si fuese una Madonna, muestra así una especie de éxtasis y dolor, acá aparece como un nacimiento. Munch tuvo una hermana y una madre que murieron ambas, y entonces era un sujeto muy deprimido, terriblemente deprimido. Este cuadro, que es una litografía, en realidad, acá hay unos hilos que parecen espermatozoides, no sabemos, porque todo esto tiene que ver con el nacimiento, con el parto, acá hay una figura que parece un feto, pero este cuadro fue robado, después se volvió a encontrar, acá tenemos otro, acá tenemos el famoso grito, el color rojizo del cielo, era porque había, fue por la erupción del Krakatoa, que las cenizas, se fueron hasta Oslo, entonces, las cenizas, en el aire, hacen que el color del cielo, parezca rojizo. Las partículas suspendidas en el aire, en el amanecer, y en el atardecer, es el cielo rojizo, cuando es la puesta del sol, o cuando nace el sol. De la misma manera, apareció ese cielo rojizo, que está documentado, de alguna manera, y ese grito de terror, que está en este cuadro, y que no tuvo ningún problema, en hacerlo mucho, porque era muy depresivo. Acá tenemos uno, con Batman, y el guasón, le digo porque, se siguen usando los símbolos, acá está Tarzán, con el grito, y acá también, está haciendo silencio, una enfermera, justamente por el grito. Acá pintó una puber, la pubertad, que realmente es una belleza, este cuadro incalculable. Toulouse-Lautrec, el que pintaba, ahí en el Monien Rouge, un hombre que, cuando era joven, por un problema de osteoporosis, se le quiebran los fémures, y no crece, y queda peticito, cuerpo de la cintura para arriba, normal, pero de la cintura para abajo, unos piecitos así, acomplejado toda la época, época, ébrio y todo lo demás, y pinta los famosos carteles, que lo hacen después famoso. Acá tenemos uno de ellos, con la Molum, con la Goul, la Goulou era la que bailaba, la que hacía el Can Can. Renoir, y sus colores pasteles, fue exitoso durante la vida de Renoir, y pintaba, pintaba una eroticidad muy grande, la mujer, así una belleza muy grande, con sus colores, que pintaba, y también pintaba escenas, como las escenas, de festividades, como él solía hacer. Picasso, que no se la perdió nada, porque siempre estuvo Picasso, hizo también, un encuadro impresionista, de la mujer recostada, que lo vemos acá, en un Picasso diferente, al que estamos acostumbrados. Klimt, y las figuras delgadas, esta era, esta era, Emil Flock, que fue amante de él. Él siempre pintaba, con un camisón blanco, lo llamaban, el San Pedro, el Pastor Pedro, no sé cómo lo llamaban, parece que era muy mujeriego, y se hablaba de que, todos sus modelos, fueron amantes de él, o algo por el estilo. También fue amante, de la mujer de Mahler, y otras chauchas, pero Klimt, hizo cuadros hermosos, que después vamos a ver, un poquito más. Kirchner, otro Kirchner, que hizo la mujer, ¿cómo se llama? La mujer del busto, desnudo, fue, se llamaba Dodo, que era amante de él, muchos eran amantes con sus modelos, y lo más criticado de este cuadro, no era el busto, era que no se le veían los ojos, ese sombrero, que daba una sensación, de mujer fatal, eso era lo que molestaba. Acá está Dodo de nuevo, ven las figuras alargadas, los ojos rasgados, propios del expresionismo, él pertenecía a un grupo, que se llamaba De Bruck, el puente, que eran expresionistas, el expresionismo, es una respuesta al impresionismo, como dicen los expresionistas, la impresión puede ser de un segundo, la expresión puede tardar años, ¿no es cierto? Es como una contrapartida al impresionismo. Acá tenemos otro señor, que se llamaba Franz Marc, que era amigo de, junto con Kandinsky, forma lo que se llama de Blue Reiter, un movimiento determinado, en un momento, en el año 20, por ahí, cuando da origen a la Bauhaus, en Alemania, y este hombre pinta, como si fuesen todos pájaros, o animales, los seres que él pinta, parecen más animales, que humanos, y él decía, que la perfidia, era menor en los animales, que en el humano, y por eso pintaba así. Acá tenemos la vaca amarilla, que lo pintó este señor, o los caballos azules, que se hizo un almanaque, que se llama The Blue Reiter, el jinete azul, que fue famosísimo, por el movimiento que representaba en ese momento. Este señor muere, en la guerra franco-prusiana, muy tempranamente. Marc Chagall, que está flotando, con la que fue su mujer, sobre un pueblo natal, en la Bielorrusia. Es importante este pintor, porque rompe con la perspectiva. Este cuadro no tiene perspectiva, parece hecho por un chico, que dibuja en cualquier parte, y eso decirlo en pintura, no es fácil. Acá hace otro, que se llama La Mujer de los Guantes Negros. Acá tenemos a Modigliani. Modigliani era un mañerista moderno, hace la figura alargada, como hacía el greco, pero moderno. Generalmente dibujaba, acá esta es la mujer de Modigliani. Modigliani muere de tuberculosis, de una tuberculosis cerebral, digamos, es atacada a nivel meningia, a nivel de meningitis tuberculosa, realmente tiene. Muere tempranamente, y la mujer estaba embarazada de él, con un embarazo de tres meses, y ella también se suicidia. Hay dos películas, una que es con Andy García, que se llama, que habla de la vida de Modigliani, y otro que se llama El Puente de Montparnasse, que se hizo con Anu Caimé, y con Felipe, espere que lo encuentre. ¿Cómo? Sí, la del Puente. Sí, la del Puente. ¿Cómo se llama? Ahora ya le digo. Acá está, los amantes con Gerard Filipe, Gerard Filipe y Anu Caimé, la que hizo un hombre y una mujer. Tamara Lempica, esta mujer, era terriblemente brava, era considerada la Greta Garbo del momento. Estaba casada con un ruso, cuando viene la ocupación en Rusia, va a la Revolución del XVII, se escapa, después se separa, se casa con un húngaro, hacía lo que quería, vivía la libertad que quería, tenía relaciones con quien quería, hombre y mujer, tuvo una hija, y pidió que cuando murió, ella fue a México varias veces, en uno, no me acuerdo ahora, tengo acá el nombre del volcán, que las cenizas se tirasen en el volcán. Tamara Lempica fue una gran dibujante, una gran pintora, y famosos cuadros de ella, inclusive, se exhibieron en París. Jack Nicholson y Madonna tienen cuadros de ella, y qué sé yo. Bueno, acá tenemos otra mujer de Picasso, por ejemplo, que uno lo mira, está en el Bellas Artes. Cuando uno ve una cosa así, uno dice, ¿y esto qué es? Al lado del otro. Sin embargo, sin embargo, acá hay todo un movimiento, usted sabe que los cubistas, cómo pintaban, que empieza la historia con Cezanne, cuando Cezanne hace sus naturalezas muertas, media deformadas, era porque el señor, cuando empezó a pintarse, levantaba, y seguía pintando, y a medida que se cambiaba, un jarrón lo miraba de costado, después lo miraba de arriba, después lo miraba de otra parte, y empezaba a deformarse ese jarrón. Los cubistas, lo que hicieron es eso, empezaron a tomar una figura en movimiento, y la fueron dibujando, entonces aparecen cuatro ojos, dos narices, ¿por qué? Porque se está trasladando, o se movía la figura, y ellos estaban estáticos, o la figura estaba quieta, y la que se movían eran ellos. Esa etapa es lo que se llama el cubismo analítico. Acá esta mujer, que aparece con tres pechos, tres brazos, lo que sea, tiene que ver con el movimiento que ella hace, ese movimiento que está hablando ahora, que hace esa figura, si bien hay una línea de base, esa figura, interpretarla geométricamente, no es sencillo. Y el arte reside ahí. Bueno, esta señora, se llama, es una, esta señora que se llama, cuapi con, con suete rosa, o algo así, está fumando, preocupada, ojos rasgados, está pintada por, Max Beckman, y también tiene que ver con la época nazi, en el cual, es tan preocupada, fue justo cuando empezó, subió Hitler en Alemania. Y Max Beckman se va, y se va a Estados Unidos, y todo eso. Este señor, que pertenece casi a la época del cubismo, pero que pintaba como si fuesen tubos, se la llama, Leyea, es un pintor muy famoso, muy complejo, tiene obras mucho más complejas que acá, y pintaba, este es un equilibrista, parece ser como que estuviese, caminando en una cuerda, y por eso aparece con la mano así, y la forma de pintar de él, parece como si fuese, hecho con tubos, acá lo tenemos también, en otras de las figuras que él diseñó. Acá aparece Max Ernst, que ya es surrealista, en un cuadro que se han vestido de la novia, donde no se ve el rostro, aparece un pájaro, una flecha, que es un elemento fálico, bueno, ya entramos en el surrealismo, donde Freud está a sus anchas, y todo es interpretado bajo ese punto de vista, y es una muestra de esta figura, que se refleja atrás, y cambia el panorama del tipo de mujer que vimos. Surrealismo, Leda, Leda era una, como es, era una diosa espartana, y por supuesto, Dalía, ¿quién pintaba? A Gala, la mujer de él, que era su gerente de marketing, y que a su vez, la pintaba en todas partes, ahí sobre unos estantes, o libros flotando, ahí como siempre, acá aparece un ave, que representa a Zeus, que se transformaba, con tal de estar con otra mujer, se transformaba en todo, y aparece en esta figura, que en realidad, el surrealismo usa elementos clásicos, pero surreales, el surrealismo, que la traducción de surrealismo, significa hiperrealismo, en francés, surrealismo, no es que es debajo, es por encima, es cuando se basa en manifiesto de Breton, donde no hay diferencia entre la vigilia y el sueño. ¿Cuál es la obra de arte pop? Warhol, con su Marilyn famoso, toma fotos, las destiñe, las trata, y aparece el arte pop, que también es todo un tema social, cómo se puede hacer, tomar una lata, como la lata Campbell, y eso, decir que una lata que se fabricaron millones, es una obra de arte, o la caja briso, había una caja también, que era un jabón, que se llamaba Brillon, que la transforma también en obra de arte. Este señor, que es Linch Stein, se le ocurre, tomar los dibujitos que estaban en los chicles, en la goma de mascar, y los amplía sobre tela, le pone puntitos para decir que no es real, y él tenía un doctorado en arte de la Universidad de Ohio, o sea, no era ningún improvisado. y esta mujer que dice, que titubea, dice, maybe, puede ser, que ella esté enferma, y que no pudo dejar el estudio o la oficina, y está con la mano así, que parece que tuviese un celular, en esa época no se había inventado el celular, ¿no? Pero podría ser perfectamente, que tenga un celular. Y finalmente, tenemos a otra de las mujeres, que es las dereidas, que ya vamos a ver, cuando hablemos un poquito más de Paul Del Bosque, era un surrealista contemporáneo, que las dereidas son las guardianes de los bosques, son mujeres que no viven más de ahí, de 300 metros del árbol, pertenecen al árbol, cuando el árbol es castigado, a ellos les duele también, y por lo tanto lo defienden. Y Paul Del Bosque, vamos a ver ahora una serie muy rápida, de él como pintor, que a mí, realmente me gusta.